Y ahora, ¡víganme este golazo! ¡Voy a hacer de cuenta que no exististe! Tú de mí, me olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que en nuestros caminos sigamos Mi gesto es la vida Por el bien de todos, inventaré un modo Para vivir sin ti Te juro que nadie se amará como yo Más amor Mi eterno amor secreto Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, me olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que en nuestros caminos sigamos Y es mejor que en nuestros caminos sigamos Y es mejor que en nuestros caminos sigamos Tú de mí, me al我們的 Pero de mí, me while me avecor Te lo he관 Y es mejor que en nuestros caminos sigamos Y sí y es mejor que en nuestros caminos sigamos Y por mi, en nuestro caminos sigamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin dolero Que en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Perú!